Hola, yo soy Dani y hoy les traigo un video totalmente diferente porque como pueden darse cuenta no estoy ni en mi cuarto ni en mi casa. Hoy estoy en un lugar increíble que se llama Interacto y es uno de mis lugares favoritos. Les quiero platicar más o menos qué es Interacto y ahí les va. Interacto es un lugar aquí en Puebla, en La Juárez, que se encarga de fomentar el talento poblano. Y como pueden darse cuenta, vean esta obra de arte nada más, está increíble. Y como es obra de arte, hay obras por todo, 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 todo Interacto. Y les quiero contar que allá, más o menos allá, están todas mis obras expuestas. Tengo aquí una galería de arte, bueno, la galería de arte ahorita está a mi nombre. Y pueden venir a conocer mi exposición cuando quieran. Y el encargado, Carlos Ramírez, el director, el gerente, el mero mero de acá, me llamó para que decoráramos una pared porque está demasiado blanca, demasiado aburrida. Y les queremos enseñar cómo vamos a hacer esta manualidad, porque es una manualidad y como me encanta hacer manualidades, se los quiero enseñar. Y espero que les guste mucho. ¡Vamos a empezar! Vas a necesitar muchas crayolas y las vas a acomodar como tú quieras, en zigzags o en ondas. Nosotros cogimos como en ondas. Vas a tomar cinta de aislar y las vas a pegar. Pega todos los cachitos necesarios para que no se te vayan a despegar. Si lo sientes muy flojo, sigue pegando hasta que ya lo sientas muy, muy bien. Nosotros vamos a pegar nuestras crayolas en la pared. Ustedes pueden escoger la superficie que quieran para pegarlas. Ahora con más cinta de aislar, vamos a hacer estos como nuditos para poderlos pegar a la pared. Y vas a tomar una hoja en blanco, un plumón, y vas a escribir lo que tú quieras. Puede ser tu nombre, alguna palabra que te guste, lo que sea. Después, yo quise hacerlo más grueso. Perdón que se vea un poco feo, pero así más o menos me guíe para que pudiera hacerlo más grueso. Y ahora vas a recortar todas las letras. Pega tus crayolas y también pega tus letras de la misma manera que pegas en las crayolas, con los nuditos por dentro. Yo usé el masking y las tijeras para que los nuditos no se me salieran de las letras y que quedaran muy bien pegadas. Para terminar, toma tu secadora y empiezo a derretir las crayolas. Tú puedes escoger la dirección en la que quieras que se derritan las crayolas. Y nosotros quisimos que fuera un poco hacia los lados y también mucho, mucho hacia abajo. Espero que les haya gustado mucho nuestro DIY. Esta pared estaba totalmente blanca y ahora está increíblemente padre. Para las letras, primero usamos papel, como vieron, y las pegamos con masking. Después se fueron derritiendo las letras y se nos cayeron, pero se mancharon. Entonces las quitamos, dejamos que se secaran, las volvimos a pegar y quedaron como en tercera dimensión. Y se ve increíble. Bueno, a mí me fascinó. ¿A ti te fascinó, Carlos? Sí. A Carlos también me fascinó. Entonces, espero que les quede también increíble, les quede más padre que a nosotros. Y, ah, les quería decir que por favor, los poblanos o cualquier persona que esté en México y que venga a Puebla, que venga a visitar Interacto porque vale muchísimo la pena conocer las galerías, bueno, las exposiciones, porque cada mes van cambiando los artistas y las artistas. Y también a conocer las obras de teatro que están cada miércoles y jueves y de ahora en adelante van a estar los sábados. Y, ah, les quería decir que pueden darle like a Interacto Puebla en Facebook, buscar Interacto Puebla porque de verdad vale la pena mucho. Ya sé que ya se los dije, pero en serio vale mucho la pena. Y también yo les voy a dejar mis redes abajo para que me sigan. Tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo Twitter, tengo Facebook. Y si te gustó este video, por favor, dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!